Bienvenidos. En este vídeo vamos a ver un resumen de comandos PowerShell que pueden ser interesantes para un administrador. Os voy a mostrar un resumen de los comandos que he pensado. He pensado pues trabajar con cuentas de usuarios y grupos, recursos compartidos, disco, la red, procesos y servicios, tareas programadas, gestión de impresoras, eventos, clases wmi. Para ello voy a utilizar una PowerShell 5.1 que es la que viene integrada en Windows 10 y en Windows Server. Voy a minimizar esta presentación y voy a abrir la consola de trabajo. La he abierto como administrador. Vamos a ir por orden. El primer apartado, voy a poner aquí una etiqueta para que sepáis lo que estamos haciendo. Voy a trabajar con usuarios. Si yo quiero obtener usuarios de mi sistema, pondría get local user y obtendría información del usuario. Si quiero información de un usuario en concreto, por ejemplo, yo soy Manolo. Si quisiera información de Manolo, pondría get local user. En este caso pondría name y pondría Manolo. Le doy a intro. Aquí me da un poco de información. Si quiero más información, pues repito el comando y ahora lo filtro, lo muestro en forma de lista y ya tenemos más información. Por ejemplo, datos importantes, mi cuenta no expira, está activada y, por ejemplo, la contraseña PowerShell tampoco expira. Esto sería, pues, en cuanto al usuario. Vamos a ver. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a ver en cuanto a grupos. Si yo quiero ver los grupos que tiene mi sistema, pondría get local group y tendríamos aquí los grupos del sistema. Si quiero averiguar información sobre uno, exactamente igual. Get local group y el nombre del grupo que me interesa. Por ejemplo, voy a poner administradores. 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 Le doy a intro y aparecen los administradores. ¿Qué quiero más información? Los filtro y pongo FL y ya tengo más información sobre este grupo. Puede ser interesante, en un momento determinado, obtener, cómo se llama, información de los recursos compartidos. Pues, vamos a ver. Tema de recursos compartidos. Por ejemplo, utilizaría, utilizaría el comando get smb-chare. Le doy a intro. Está mal escrito el comando smb-chare. Le doy a intro y aparecen los recursos que tengo compartidos. Aparecen todos los que yo comparta y los del sistema. Por ejemplo, si yo quiero quedarme solamente con los míos o los que no son del sistema, haría este comando get smb-chare y pongo los especiales. Los especiales le voy a poner dos puntos. Y voy a poner FALSE. Es decir, no me muestren los del sistema. Le doy a intro. ¿Vale? Y aparecen solamente los que yo tengamos, incluso las impresoras. Si quiero obtener información sobre ese recurso, pondría get smb-chare. Aquí está. Vamos a ver. Get smb-chare. Y pondría menos name. En este caso, print, print, dólar. Voy a poner ya ECL para obtener información en forma de lista. Y aquí tendría información sobre ese recurso compartido. Si quiero obtener información de los discos, le voy a borrar esto. Por ejemplo, ahora discos. Pues yo para los discos, obtendría el comando get disk. Le doy a intro. Y obtendría información de los discos que tengo. ¿Vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, que tengo dos discos virtuales. Enumerados con el número 1 y el número 2. Y un disco físico, que es el 0. Si quiero obtener información, pues pondría get disk number. En este caso, el 0. ¿Vale? El 0. Y por si quiero información en forma de lista. Me gusta más en forma de lista. Le doy a intro y tengo información sobre ese disco. Por ejemplo, el tamaño. Pues el tamaño de este disco es 238,47 GB. ¿Vale? El sistema de particionamiento MBR. Y tiene dos particiones. Por ejemplo. Si quiero obtener información sobre las particiones, pondría get partition. Si quiero sobre un disco en concreto, pondría disk number. Que en mi caso, por ejemplo, el físico es el 0. Le doy 0. Le doy a intro. Y obtendría información sobre las particiones. Aquí veo, por ejemplo, que hay dos particiones. La primera, seguramente, la utiliza el sistema y no tiene ninguna unidad asignada. Y la segunda es la que utiliza y le asigna la letra C. Eso en cuanto a disco. Si queremos ver, por ejemplo, información sobre la red. Voy a limpiar la pantalla para que se vea clarito. Sobre discos. Vamos a ver ahora. Le damos intro. Pues pondría, perdón, sobre discos. Sería sobre red. Sobre la red. De intro. Entonces pondríamos get-net-adapter. Le doy intro. Esperamos un poquito. Aquí lo que me da información sobre los adaptadores que tengo. Si yo quiero información sobre un adaptador en concreto. Pondría get-net-adapter. Y pongo el nombre. Que será my name. Y, por ejemplo, yo obtenía información sobre mi wifi. Pues sería, el nombre se llama Wifi-7, comillas. ¿Vale? Pongo fl, como siempre. Intro. Y aquí tengo información sobre mi wifi. Que ahora mismo la tengo desactivada. ¿Vale? Y el interfaz index, el asignado, es el número 8. Si seguimos viendo algunos comandos que puede ser interesantes. Por ejemplo, el tema de procesos y servicios. Borramos esto, como siempre. Vamos a ver los procesos y los servicios. Por ejemplo, procesos y servicios. Servicios. Le doy a intro. Por ejemplo, sería para ver los procesos, get-process. A ver si lo escribo bien. Get-process. Aquí tendríamos todos los procesos. Bastantes, ¿no? Aquí tenemos bastantes procesos. Y aquí tenéis las columnas. Handless hace referencia a la referencia que ha creado el proceso. NPM y IPM hace referencia a la memoria, la no virtual, la no paginada y la paginada. WS hace referencia al tamaño del proceso. CPU hace referencia al consumo que está haciendo ese proceso de la CPU. ID es el identificador del proceso. SI hace referencia al identificador del que ha lanzado el proceso y el nombre del proceso. ¿Vale? Puedo filtrar la información, por ejemplo. Si yo hago esto, podemos lanzar la información, get-process, la podemos lanzar a una rejilla. Ese comando lo ponemos aquí, out-grid-view, out-grid-view. Le damos intro. Nos va a salir una rejilla que ahora mismo la paso para que la veáis. Entonces aquí lo mismo, pero la diferencia es que aquí con un solo clic podemos organizar. Por ejemplo, si yo quiero organizarla por CPU, hago clic. ¿Vale? Y me está organizando ascendentemente. Le vuelvo a hacer un clic y me lo ordena descendentemente del mayor a menor. Y aquí se puede filtrar todo lo que tú quieras. Si lo que quiero es trabajar con servicios, pues entonces sería get-service. Le doy intro y me sale un montón de servicios. Todos los servicios que tiene el sistema. Pero claro, si lo que me interesa son los servicios que están funcionando en la máquina, tengo que hacer una selección. Pondría get-service. Vamos ahora a filtrar. Pondríamos en este caso where object. Cogemos el objeto que es $-. Y me hacía en la propiedad status. Esta no, status. ¿Vale? Y que sea igual a Q y que sea igual a running. Rumin. 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 Cerramos nuestra llave, pero no le damos a intro. ¿Vale? Y aquí nos salen todos los servicios que están corriendo. Vamos a limpiar y seguimos un poquito más. Vamos a ver ahora el tema de tareas programadas. Si yo quiero ver las tareas programadas que yo tengo, utilizaría get-chedule-tags. ¿Vale? Y aquí veo todas las tareas programadas que tenga. Por ejemplo, voy a buscar una tarea programada que tenga que ver con el reinicio del sistema. Pues yo pondría get-chedule-tags cuyo nombre, task-name, su nombre tenga que ver con reboot. Reboot. Voy a poner reboot asterisco. A ver qué me sale. ¿Vale? Le doy a intro. Y me salen dos tareas. Una que se llama reboot-ac y reboot-battery. Si quiero obtener información de una, pues bastaría con poner el comando anterior. Y en vez de poner test-name, le pongo, por ejemplo, su nombre correcto. Que sería reboot-battery. Le doy a intro. ¿Vale? Y obtengo información. Le doy fl, formateo en forma de listo. Y obtengo un poquito más de información. ¿Vale? Si me interesa obtener los triggers, que son los disparadores, lo que hacen lanzar la tarea. O bien la acción que hacen lanzar la tarea, lo haría de la siguiente forma. Haría un... Voy a recuperar el comando. Vamos a borrar esto. Aquí voy a poner un paréntesis. Al inicio otro paréntesis. Me voy al final. Y ahora lo que quiero es que me muestre la propiedad que sean los triggers. Pongo aquí triggers. Le doy a intro. Y lo que me muestra solamente son los triggers. Por ejemplo, aquí me dice que se inició el 11 de septiembre de 2019 a las 23.36. ¿Qué me interesa las acciones? Pues quito esta propiedad. Pongo actions. Intro. Y aparecen las acciones. El ejecutable que se va a lanzar. Vemos algunas cositas más. Por ejemplo, gestión de impresora. Vamos a limpiar esto. Ponemos una etiqueta que sea impresoras. Si yo quiero ver la impresora que tengo en mi equipo. Pondría get printer. Y me muestra la impresora que tengo. Por ejemplo, yo tengo aquí una que es brother dcpj. La voy a coger. La selecciono. Para copiarla, simplemente con que le deis al botón derecho. Clic. Ya está copiada. Ahora voy a obtener información de esa impresora. Recupero el comando anterior. Y ahora pongo, por ejemplo, menos name. Y ahora pongo esto. Voy a poner comillas. Le doy otra vez al botón derecho del ratón. Ya lo tengo ahí. Cerramos las comillas. Le doy a intro. Y obtengo información de esa impresora. Si quiero información en forma de lista. FL. Le doy a intro. Y aquí tenéis información de la impresora. Por ejemplo, tenéis el driver. Que es este que está aquí. ¿Vale? Si lo que quiero obtener ahora. Es información. No solo de la impresora. Sino los drivers. Utilizaría el comando. Get printer. Get printer driver. Le doy a intro. Y tengo aquí los drivers. Nuevamente. Voy a coger este driver. A ver si cojo uno. Por ejemplo, este. Brother. Lo voy a seleccionar. Lo doy con el botón derecho del ratón. Clic. Ya lo tengo copiado. Pincho aquí. Recupero el comando. Y digo. Quiero que me des información. Del driver. Cero mis comillas. Botón derecho con el ratón. Clic. Ya lo tengo ahí. Cerramos comillas. Intro. Y obtengo información del driver. Si quiero información. En forma de lista. Le doy a intro. Y obtengo toda la información. De ese driver. Esto en cuanto a la impresora. Si quiero ver los eventos. O los registros del sistema. Para ver los eventos. Podemos utilizar. Get. Event log. Damos intro. Me falta decirle. Voy a cancelarlo. Me falta indicarle. Get. Event log. Event log. Una lista. Me falta darle. El list. Vale. Pues si yo hago una lista. Esto me muestra. Todos los registros. Los tipos de registro. Me muestra que hay. 3.926 entradas. Sobre aplicaciones. Sobre seguridad. 18.094. Sobre sistema. Entonces esto me muestra. Una lista. De los tipos de registro. Vale. Si yo quiero. Por ejemplo. Obtener una información. De un registro. En concreto. Pues fiaros. Vamos a obtener ahora. Los registros del sistema. Get. Event log. Log. Cuyo nombre. Log name. Si es del sistema. System. Vale. Me va a salir un montón. Claro. La cantidad de registros que sale. Me voy a fijar uno cualquiera. Por ejemplo. Este. En el. 4095. Vale. Lo voy a copiar. Por si se me olvida. Le doy. Click. Entonces. Si es yo ahora. Voy a cancelar. Porque existe mucho. Si yo quiero obtener ahora. Información. De un registro. En concreto. Le diría. En este caso. Eh. El index. Este no. El index. Voy. Pincho con el ratoncito. 4095. Intro. Yo obtengo información. De ese registro. Lo muestro. En modo lista. FL. Le doy a intro. Y aquí tengo toda la información. De ese registro. En concreto. A parte de que en event. Está. Eh. También. El. El comando. Para buscar registro. Que es. Eh. Event. Vale. Esta diferencia. De la anterior. Me muestra. Más registro. Es capaz de trabajar. Con más registro. Los clásicos. Y los que. Los producidos. Por aplicaciones. No. Vamos a ver una lista. Por ejemplo. Si yo pongo. List. Log. Asterisco. Fijaros la lista. Pero esto no son las entradas. Estos son los tipos de registro. Que es capaz. De trabajar. Si queréis. Vamos a quitarle. Los. Los. Que. Tienen cero. Sería. Where. Eh. Object. Ponemos. Una llavecita. Ponemos. Para referirnos. Al objeto. Que nos ha devuelto. Punto. Cogemos. La propiedad. Record. Count. Punto. Y decimos. Que sea más grande. Que cero. Cerramos la llavecita. Le damos intro. Vale. Y nos muestra. Fijaros la cantidad de registro que nos muestra. De tipo de registro. Fijaros. Vale. Comparando con la anterior. Nuevamente. Los mayores son por. Los. Que tienen que ver con seguridad. Y tiene que ver con. Con sistema. Esto en cuanto a registro. Vamos a ver. Ahora. En cuanto. El último ya. Que vamos a ver. Es el que está relacionado. Con la información. Del equipo. Vamos a poner. Información. Muchas veces. Debemos obtener información. De los equipos. Pues podemos utilizar dos comandos. Uno que se llama. Get. Eh. WMI. Object. Vale. Eh. Que es más clásico. Y otro. Que es el sustituto del anterior. Que es. Get. CMI. Instance. Vale. Perdón. Si lo escribí bien. CMI. Instance. C. Vale. Nos permite. Los dos comandos. Nos permite. Obtener información. Del equipo. Que pasa. Que el segundo. Está. Prácticamente. Sustituyendo. Al primero. Y de hecho. En la. PowerShell Core. Si la conocéis. Eh. Pues ya. El. WMI. Vamos a centrar ya en el último. Que sería. Get. Thin. Instancia. Instancia. Y por ejemplo. De una clase en concreto. Class. Name. Por ejemplo. La clase. Win32. Eh. Que tenga que ver con el procesador. Lo cogerá. Proceso. Vale. Le doy intro. Y ahí vemos que obtenemos información sobre el procesador. Lo. 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 Lo ponemos en forma de lista. Le damos intro. Y aquí tenemos información del procesador. Así existe. Más clases. Por ejemplo. Una más. Si queréis. Si queremos ver por ejemplo. El tema de la memoria. Ponemos physical. Physical. Memory. Si lo coge. Extra. Perfecto. Intro. Y la información. Sobre. La memoria. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre PowerShell. Haz clic en el botón. Y accede ahora al curso en Open Webinars.